¿Qué onda Bratans? ¿Cómo están? Aquí un nuevo video rápido de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Estamos de regreso aquí en Dubái. Este es el Burj Khalifa y este es mi cabello. Bratans, vamos a ver en las gráficas. Yo les había dicho hoy acerca de... Esperen un segundo. Yo les había dicho en las velas de una hora de esta línea de ruptura. Rompimos esta resistencia, esta línea púrpura. Y pasó exactamente como yo estaba pensando, como yo lo predije. Porque el S&P 500 rebotó perfectamente. Vamos a ver el S&P 500. Rebotó perfectamente el S&P 500 en esta línea púrpura. Y tuvimos un rebote perfecto. Miren aquí, tuvimos una subida. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Les digo inmediatamente. Porque Slavic, nuestra Slavic, Slavic, no quería hacer perder su tiempo. Hoy estuve haciendo un videoblog acerca de las vilas aquí en Dubái, de las casas para millonarios. ¿Por qué no está funcionando mi internet? Esperen un segundo. Ah, su cablaj. Su cablaj. Ya saben lo que significa. Aquí el precio técnico es todavía el punto más alto de la cuña, 19.400. Casi llegamos al precio objetivo. Todavía hay espacio para seguir subiendo. Vamos a ver aquí, perfectamente. Tuvimos un rebote perfecto y rompimos hacia arriba. En una hora estamos ligeramente sobrecomprados. En 56, todavía hay espacio para seguir subiendo. En 15 minutos también estamos bastante sobrecomprados, pero todavía hay espacio para seguir subiendo. Podemos llegar fácilmente hasta 80. Y en cuatro horas estamos neutrales. Todavía hay espacio para seguir subiendo, en mi opinión. Tan pronto como no rompamos hacia abajo, esta línea amarilla hacia abajo, en mi opinión todavía tenemos oportunidad para seguir subiendo. Una oportunidad de subir hasta 19.400 como primer precio, y segundo precio, aquí 19.700. 19.700, yo diría, 2.14%, 2.2%, 10x22, pero tengan cuidado porque estamos sobrecomprados en 15 minutos. Y si rompemos debajo de esta línea amarilla, entonces sería momento de poner posiciones cortas. Si rompemos 19.100, primer precio sería 18.900. Y el siguiente sería aquí nuestra línea amarilla de soporte, que ha sido soporte, soporte, soporte en el pasado, esta línea amarilla punteada. Y ahora todavía sigue siendo un gran soporte. Aquí sería 18.626, 2.5%, 10x25%, 20x hasta 50% en oportunidades de posiciones cortas. Eso sí, rompemos esta línea amarilla y luego la segunda línea amarilla hacia abajo. Muy claro en mi opinión. Sin embargo, tan pronto como no rompemos esta línea amarilla hacia abajo, todavía considero que estamos en oportunidades de llegar a 19.400 y luego 19.700. Yo seguiría al cista. No lo olviden, aquí en Bybit, hasta 4.620 dólares gratuitos después de depósito inicial. Pueden utilizar ese dinero para hacer trading y van a tener acceso gratuito a mi grupo de Discord y a mi grupo de Telegram. Incluso aunque no hagan depósito inicial, van a tener acceso completamente gratis, completamente gratuito, incluso sin depósito inicial. Vamos a ver Ethereum, si quieren ver los precios de Ethereum, por favor vean el video de la mañana, todavía son válidos. Llegamos a los precios objetivos, pero todavía faltan algunos para cumplir. Vamos a ver el S&P 500. Funcionó perfectamente lo que dije, rebotamos aquí y después tuvimos una enorme subida. Rebotamos y luego estamos viendo esta subida. Todo está funcionando, todo está funcionando perfectamente como dije. En una hora estamos ligeramente sobrecomprados. En 15 minutos estamos muy sobrecomprados, pero todavía hay espacio para seguir subiendo y en 4 horas estamos neutrales. Así que en mi opinión, viendo el S&P 500, mientras no rompamos esta línea purpura hacia abajo, sigue siendo muy altista para el S&P 500, y si el S&P 500 está alcista, también está alcista para Bitcoin, porque el S&P 500 es el indicador líder para Bitcoin. Si Bitcoin está subiendo, también van a subir las altcoins. Así que el S&P 500 guía todo. Aquí tenemos una gran resistencia entre los 730. Si la rompemos, podríamos ver una gran subida, pero también podríamos ver una consolidación. Algo así como una oscilación. Si sube Bitcoin, obviamente también van a subir las altcoins, porque Bitcoin las guía. No lo olviden, 4,620 dólares gratuitos en Bybit. No se pierdan la promoción, es excelente. Y acceso gratuito a mi Discord y a mi Telegram. Les quiero mostrar también aquí la vista de mi apartamento. Apartamento o departamento. Está cerrado porque nadie se iba a meter a asaltarme. Es impresionante, parece salido de película. Es impresionante, como de película. Gracias a todos por ver. Por favor, dejen su like. Y si no quieren dejar su like, bueno, no importa. Pero por favor, dejen comentarios, amo sus comentarios. Me encanta lo que dicen. Hoy estuve haciendo algunos videoblogs acerca de la vida, bueno, de casas de ricos aquí en Dubái. Si les gustan esta clase de videos, por favor, dejen comentarios. Si están interesados, pues los voy a subir también a este canal. Puede ser interesante para algunos esta vida de lujos de traders. Ya sé que es muy idiota, pero de cualquier forma, si les puede interesar a alguno de ustedes, por favor, dejen su comentario. Porque si a ustedes les gusta, los van a ver y luego alguien va a llegar y me va a ofrecer publicidad. Yo podría terminar anunciando cosas, no sé, anunciando así agua, agua San Pelegrino, por ejemplo. Así que, Bratas, gracias por ver este video. Dije tantas tonterías. Beso, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!